El Instituto Tamaulipeco del Migrante y los albergues en Reynosa se mantienen en alerta para detectar a los deportados que presenten algún síntoma del ébola, informó la delegada regional de la dependencia, Edith Hinojosa de Garza. Se les están dando pláticas también de prevención y bueno yo creo que la Secretaría de Salud tiene todo esto controlado, estamos nosotros como Instituto Tamaulipeco para los Migrantes que atendemos tanta población flotante, pues tenemos que estar alertas y se les está dando el chequeo a todos los migrantes al llegar, al ingresar ya sea de Estados Unidos o los que vienen de Centroamérica, son revisados por el médico de la Cruz Roja y él nos dice si presentan algún síntoma que sea alarmante y que necesitemos nosotros canalizar al hospital, se les ha atendido. Hasta ahorita no se ha presentado ningún caso, todos están con las enfermedades más comunes en ellos que es la hidratación, que es algunos problemas estomacales o de alguna gripa, algunas enfermedades respiratorias, que eso es lo más común que se presentan en ellos. Por su parte la directora de la Casa del Migrante de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad, Sor Nidelvia Basulto, dijo desconocer si las autoridades migratorias de Estados Unidos están tomando las medidas preventivas con los migrantes que son expulsados de su país hacia México. No, desconozco que medidas de prevención del ébola estén empleando, ¿verdad? Los que llegan de migración hacen su trámite, llegan con nosotros, no hemos detectado sintomatología en los que vienen, esperamos que no sean con enfermedades y que, claro, el área donde ellos trabajan, que es el campo o las obras de construcción, generalmente es libre de las zonas de la urbe donde hay posible contagio, ¿verdad? Entonces esperemos que no tengan ellos problemas, no hemos tenido ningún enfermo de este tipo y desconozco las medidas que me imagino se están haciendo para prevenir esta enfermedad. En este sentido, el responsable del programa Vete Sano, Regresa Sano, de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Oscar Pabón Villegas, señaló que se están brindando revisiones en los refugios para detectar cualquier sintomatología en los migrantes que son atendidos en la ciudad. Bueno, el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud ya tiene sus medidas correspondientes, nosotros aquí revisamos, no nomás del ébola, de cualquier otra enfermedad, si trae algún problema de calentura o algún tipo de diarrea, se remiten inmediatamente al segundo nivel para ver qué está pasando, o si vienen con problemas de tuberculosis, hasta ahorita no hemos tenido nada en esta feria de la salud. Cabe mencionar que en Dallas, Texas, a 800 kilómetros de la frontera de Reynosa, la semana pasada murió el iberiano Thomas Eric Duncan, el primer paciente diagnosticado con ébola en Estados Unidos, y que actualmente se mantienen brindando atención médica a Nina Pam, una enfermera que fue diagnosticada con la enfermedad. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz. Gracias por ver el video.